No están de acuerdo con la comisión, no estamos de acuerdo con la comisión. Hoy tiene que dar respuesta, derroga todo. Que derrogue el decreto 8.3. Así es, el 8.8.3 tenemos que ser derrogue ahora, porque eso está esperando el país entero. ¿Plantean un punto medio, algún tipo de revisión? Nada, no queremos religión, de derogatoria absoluta. El pueblo lo pide, no solamente el gobierno civil. Y si no se derroga, y si es que no se da, la decisión del pueblo es seguir en resistencia. Lo de dar los recursos a los más pobres, que dice Lenín, eso es pura falacia, falacia, eso es mentira.